En el silencio, la penumbra entre tú y yo Eres feliz y bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decir Extrañando como verdad y maquina Desde entonces como espuma creció el miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien que me lleve igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio, la penumbra entre tú y yo Eres feliz y bien, sin engañar